Día hoy de nubes muy parecido al de ayer, de nuevo con ambiente gris durante la mayor parte de la jornada y con algunas precipitaciones pero de carácter muy, muy débil. Amanecía hoy en Asturias a las 7 y 17 minutos, ya con muchas nubes. El sol se pondrá a las 9 y 24 minutos de la próxima noche, se pondrá también con cielo muy nuboso en toda Asturias. Los claros que hoy puedan asomar en los cielos de nuestra región van a ser fugaces. Y es que hoy nos visita un sistema frontal frío. Esta va a ser la situación al mediodía con este frente rozando la costa del Cantábrico. Se va a retirar muy rápido y es un frente poco activo pero aportará nubes a la franja norte de la península dejándonos una situación como esta que nos muestra el mapa de previsión. Cielo gris en toda Asturias, precipitaciones débiles y eso sí, hoy gana un poco de intensidad el viento del suroeste. Podría llegar hasta los 60 kilómetros por hora que nos va a dejar una novedad en las temperaturas. Solo lo vamos a notar en puntos cercanos a la mar, en puntos de costa donde hoy las máximas ganarán unos 2 grados aproximadamente. Hoy en la costa llegaremos hasta los 17 grados. En el interior no va a haber cambios con respecto a la jornada de ayer en la mar. Situación también parecida a ayer, marejadilla con mar de fondo del noroeste entre 1 y 2 metros de altura.